¿Cómo están amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ojos de Perro Chusco? Yo soy Sam y esta vez les traigo la crítica para una película que no fue muy conocida tal vez en nuestros cines, pero sin embargo la vi y me causó una gran impresión. Estoy hablando de Trumbo, protagonizada por el gran Bryan Cranston y dirigida por Jay Roach, más conocido por dirigir las películas de Austin Powers. Así que comencemos con esta crítica. Vamos con lo bueno. El inicio. El inicio me pareció una de las cosas más interesantes porque combina muy bien este estilo de Hollywood clásico con jazz, con los pósters de sus trabajos. Nos sumerge muy bien en este escenario de glamour, de... La canción es muy pegadiza. Como dije, te sumerge en la historia y te introduce el personaje pues de Trumbo y toda la relevancia que tiene su trabajo en el cine. Así que un punto por esa muy melodiosa, pegajosa y distinguida presentación. El guión. El guión me pareció una de las mejores cosas de esta película. Informa en su medida, no es aburrido y logra contarte la historia tal vez como lo que pasó un poco con Gracias por Fumar, que es un guión muy entretenido, que aborda un tema difícil, que te da pistas sobre este tema difícil y que a la vez pues te hace conocer un poco de la historia del tema que está tratando. Que es el tema pues del comunismo, de la casa de brujas y de cómo Dalton Trumbo tuvo que sobrevivir a todas estas adversidades tan injustas. Pero al igual que Gracias por Fumar no ataca frontalmente el problema, no hay una voz que te diga, esto está bien, esto está mal. Simplemente te presenta como un drama familiar muy, muy clásico. Sin embargo, aunque tenga esta estructura clásica y estos frenos que no le dejan atacar directamente el problema, aún con todas estas limitaciones el guión se sostiene por sí mismo, es muy entretenido, diálogos bastante interesantes, cameos muy interesantes también como el de John Wayne, el de Kirk Douglas, que son dos personajes que entran perfectamente en la trama. No son tal vez ni siquiera simples cameos, sino también funcionan como parte activa de la historia. El personaje de Helen Mirren, el personaje de Brian Cranston mismo, el Trumbo que nos presenta en la película está muy bien hecho. Es un personaje con el que te identificas rápidamente y además de informarnos medianamente bien sobre qué se vivió en Hollywood en esa época, sobre cómo afectó la casa de brujas a los grandes talentos de esa época y cómo es que el gran talento de Dalton Trumbo, a pesar de todas estas limitaciones, logró salir y convertirse en leyenda. Actuaciones. Aunque todo el reparto cumple, voy a mencionar tres actuaciones que me parecieron presentantes. Sin duda, la primera de ellas es la de John Goodman. John Goodman siempre va a ser ese secundario que se arroba las escenas que tenga. En esta película, John Goodman hace de un productor de películas, digamos, más serie B, más independientes, sin tanto presupuesto y que buscan simplemente pues entretener. Y tienen pues pocas escenas, pero las escenas que tiene, incluyendo una pelea hacia el final clásica de personajes de John Goodman. Lo hace un personaje muy magnético, excelentemente interpretado. Tal vez digamos que John Goodman esté interpretando a John Goodman, o al estereotipo de John Goodman en esta película. Pero sin embargo, es un personaje muy atrayente, una actuación convincente. Te vas a matar de risa con él, te vas a identificar y le vas a agarrar un gran cariño. Sin duda, John Goodman es uno de los que se roba a cada escena que tiene y es muy resaltante por su gran talento. Otra que se lleva a las palmas es Helen Mirren, naciendo en esta ocasión de antagonista más o menos de la película. Una persona al más puro estilo de la profesora esa de Rosado de Harry Potter. Es un personaje que te gusta odiar, que ves que tiene dos caras, que a veces es simpática, pero que tiene un carácter de mierda en muchas partes de la película. Te asusta, te intimida, ves que tiene bastante poder y es una excelente villana para esta historia. Es un personaje que te va a encantar odiar, vas a desear que la derroten en algún momento. Y como dije, lo más parecido a este personaje que vi en Trumbo es a la profesora esa de Harry Potter. Vas a amar odiarla. Pero sin duda, la piedra angular de esta función es el gran Bryan Cranston, interpretando al guionista Dalton Trumbo. Bryan Cranston tiene su primer protagónico en una película de Hollywood y cumple perfectamente. Se mimetiza por el personaje, pasado unos minutos te olvidas que es Bryan Cranston y comienzas a conocer a Dalton Trumbo. Esto es algo bastante difícil para un actor que es tan identificable y que siempre es identificado por Walter White, por Heisenberg. En esta ocasión hace un papel diferente y logra mimetizarse con su personaje. Logra atraer a la vida de nuevo Dalton Trumbo, tiene muchos gestos, muchos manerismos, muchos tics, la forma de hablar, la forma de expresarse es bastante correcta y logra que te olvides que es Bryan Cranston y te convence de estar viendo al gran Dalton Trumbo. Así que muy resaltante la actuación de Bryan Cranston aquí, merecida su nominación al Oscar. Tampoco creo que es el papel de su vida, un papel demasiado complicado, es un papel más o menos, es un papel tampoco tan exigente, pero excelentemente interpretado. Creo que Bryan Cranston está yendo por buen camino, pero necesita un papel mucho más exigente, mucho más explosivo. La ambientación es perfecta, el uso de la luz es perfecto, los trajes, el maquillaje, en fin, la ambientación en general de esta película, la dirección fotográfica la explota muy bien y logra convencernos de que estamos en el Hollywood dorado, no en el Hollywood de esa época. Así que un punto también por la ambientación y el gran trabajo de producción detrás de la película. Ahora vamos con lo malo. La trama familiar, al igual que grandes películas políticas como fue el caso de JFK, por ejemplo, la trama familiar me parece que en este caso no es tan fuera de lugar como el JFK, porque si ven JFK, así la trama familiar está ahí metido con cincel a la fuerza, así como no tiene que tener una trama familiar, carajo. En este caso no es tanto así, la trama familiar te sirve como contrapunto para ver las explosiones del personaje de Bryan Cranston, para ver su lado negativo y cómo es que su familia es afectada por sus convicciones. Pero aún así la trama familiar es bastante X, nunca llega a interesarte, ya que lo importante en esta película o lo que sea, a mí se me hizo importante e interesante es la trama política, es ver cómo es que estos guionistas tan talentosos tienen que encontrar nuevas formas de sobrevivir, el juicio político, la extradición, en fin. Es una historia política bastante interesante que te hace reflexionar mucho sobre la libertad de expresión. Y esto pues es ralentizado por la trama familiar, la verdad nunca llega a interesarte, nunca llegas a interesarte por sus hijos, ni por su mujer, ni por nadie de su familia, te interesas por él y por su trabajo, así que creo que la trama familiar está metida ahí para rellenar. Estructura clásica. La película a pesar de tener un guion sólido que te entretiene, que te informa y que logra llevarte hasta el final de la película sin sentir muchos altibajos, se encierra en una estructura bastante clásica, no tiene giros inesperados, sabes prácticamente lo que va a pasar, es como ver una película de protocolo que tiene que cumplir con tres actos, con la introducción, con el nudo y un desenlace esperanzador o bueno, típico. En esto se encierra la película y creo que la limita mucho, si le hubieran dado mucha más libertad, si hubieran añadido algunos giros, creo que hubiera sido mucho mejor, mucho más redonda en realidad el producto. Como les dije al principio no creo que esto desmerezca el guion, el guion se ha adaptado muy bien a esta estructura y no lo logra destruir, sin embargo si se ve limitada por esto. Trama polarizada. Me hubiera gustado ver una trama que diera un poco más del punto de vista del otro bando, ¿no? ¿Por qué estaban bajo tanto presión? ¿Por qué estaban persiguiendo con tanta violencia? Como si fuera la santa inquisición a los comunistas, a los comunistas metidos en Hollywood. Las razones que llevaron a eso para que no se vieran a los malos como simples locos que están, eh, comunistas, eh, ta, 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 sino que se les viera un poco más lógico, no tan malos malos. A eso me refiero, la película te pinta ya. Trumbo y los guionistas, buenos, buenos, buenos. Trumbo es que la madre Teresa se sacrifica, trabaja mil horas para que los otros guionistas trabajen. En fin, se vuelve ya un personaje demasiado polarizado y una película demasiado polarizada con buenos y malos. Hubiera sido bueno tener un poquito más de contraste. El personaje de Trumbo justamente adolece de eso, que es demasiado bueno. Lo único que tiene son pequeñas explosiones con su familia, que como dije, es la única función que tiene la familia. Pero más allá de esas explosiones, Trumbo sigue siendo el personaje, el típico héroe una y otra vez. Y eso pues llega a cansar. Y por último, un reclamo personal es que no se ve una escena o un homenaje o un guiño o algo a la película Johnny Cogió su Fusil, que es una de las pocas películas que dirigió y escribió el mismo Dalton Trumbo basado en su novela Johnny Cogió su Fusil, que sí se ve al principio de la película. Yo hubiera querido ver justamente esta película, ver algo más de la producción, ya que es uno de los mejores guiones que he visto y de las películas más fuertes que recuerdo. Les recomiendo buscarla. Johnny Cogió su Fusil es esa película que usa Metallica para hacer su primer videoclip, el videoclip de One. Veanlo incluso subtitulado de ese videoclip y los va a sorprender. Ahí tienen un muy buen resumen de la película. En realidad en ese videoclip, búsquenlo. Voy a dejarles acá el link abajo del videoclip de Metallica subtitulado para que vea más o menos. Es un gran resumen de la película. Conclusión. Mi calificación es 3.5 de 5. Por encima de la media, una muy buena película. Toca un tema bastante interesante de la historia del cine. Un tema también bastante polémico, ya que a Hollywood no le gusta recordar cuando fue prácticamente un estado fascista en la casa de comunistas. Esta parte de la historia de Hollywood conocida como la casa de brujas es un pasaje bastante vergonzoso de la historia de Hollywood y esta película lo retrata muy bien. Logra convencernos, logra ponernos en contexto, logra darnos la importancia de grandes actores o grandes figuras de Hollywood que se movieron a través de estos bandos políticos, por decirlo así. Grandes actuaciones, gran música, una dirección correcta por parte de Jay Roach, quien sorprende, pues hasta ahora solo había sido conocido por las películas de Austin Powers. Pero a pesar de todos estos lados positivos, no llega a tocarte, no llega a ser inolvidable. Tal vez es una película encantadora, sería la palabra, pero no te llega a golpear, no es una película trascendente, no es una película que va a pasar a la historia del cine. Creo que esto es lo que le faltó, como les digo, se nota que está bastante contenido el guión dentro de las reglas. Si lo hubieran dejado explotar un poco más o tuvieran escenas un poco más fuertes o un poco más subidas de nivel, una película hubiera ganado bastante y hubiera podido trascender un poco. Pero no es mala por ningún lado. Y bueno gente, eso fue todo por hoy en Ojos de Perrochusco. Espero que, como siempre, se hayan divertido, entretenido e informado. Ya saben que si tienen alguna duda, consulta o sugerencia, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Yo soy Sam y conmigo será nuevamente la próxima vez. Chao a todos.